En esta diapositiva inicial tenemos las cuatro coronas del decágono, es decir, T10. Si recordamos, para saber que solo son cuatro, nos ayudamos de las fórmulas que tenemos en Excel. Aquí dimos 10. Y en estas dos filas se registran las cuatro coronas. Lo que vamos a hacer en este video es determinar las fórmulas para saber la cantidad de coronas que produce cada polígono de T lados. El problema se complica un poco porque no solo hay que averiguar la cantidad total, sino que hay que especificar cuántas son de base y cuántas de punta. Para iniciar, otra vez hay que basarnos en Excel. Vamos a tomar muestras, las listamos, las analizamos y finalmente sistematizamos el asunto. Partimos desde tres y vemos que solo hay una en punta. En base no, porque P es negativo. El de cuatro, igualmente una en punta. Continuamos con el pentágono. Y tiene una y una. Y así seguimos. Por cuestiones de tiempo, ya no te muestro otras. Pasemos a los resultados. Están en esta tabla. Por ejemplo, el heptágono con T igual a siete. En posición base tiene una corona. Y en punta dos. La suma nos da un total de tres. Y aquí vamos a usar la letra D para identificar a los totales. Cuando estudiamos las estrellas y los polígonos estrellados, en el video 6 de esta serie, generamos este par de ecuaciones que nos sirven para identificar la cantidad de estrellas o polígonos estrellados que produce un polígono de T lados. Por ejemplo, con doce. Como es par, usamos E subíndice P. Doce menos cuatro, ocho. Entre dos, cuatro. En lo decágono tiene cuatro. La retiramos. E incluimos la tabla de resultados en función de T, ya sea par o non. Y una cosa. No hay que confundir la P de par con la P de punta. La de punta será un coeficiente y la de par estará como subíndice. Lo que hacemos es comparar los resultados totales contra el de las estrellas. Y vemos que hay una diferencia de uno. Entonces, para definir D, sumamos una unidad a las fórmulas de las estrellas. Por un lado, D par es igual a E par más uno. Y por otro, D non es igual a E non más uno. Vamos resolviendo. Tenemos que D par es igual a T menos dos entre dos. Y D non igual a T menos uno entre dos. Las fórmulas las ponemos del lado derecho y limpiamos. También quitamos las estrellas. Lo que sigue es determinar las ecuaciones de base y punta. Y nos apoyaremos en las fórmulas de los totales. Como estamos distinguiendo entre pares y nones, nos conviene separar la información por categorías. Veamos los casos par. Aquí tenemos la condición T igual a par. Aunque también tiene otra limitante que dice que además T sobre dos debe de ser par. Y acá T sobre dos non. De esta forma nos aseguramos de contemplar todas las posibilidades par. extraigamos los valores de la tabla. Así es como se ordenan. Y también esto nos permite la inclusión del subíndice que puede ser par o non de acuerdo al valor de T. Aquí lo tenemos par. Veamos el non. Estas son las condicionantes. Como la tabla general ya la partimos, la retiramos. Estudiemos el primer caso. Si le restamos 1 a D y lo dividimos entre 2 nos da el valor de base par. Así se representa. le quitamos 1 a D par y lo dividimos entre 2. Desarrollamos. Tenemos que BP es igual a T menos 4 entre 4. y ponemos el resultado por acá y limpiamos. Para conocer punta par vemos que siempre es mayor que base par por 1. Por lo que podemos escribir que PP es igual a BP más 1. Sustituyendo BP y desarrollando conocemos que PP es igual a T entre 4. La fórmula también la ponemos de este lado. Ya tenemos los dos valores del caso continuando con el 2. Continuando con el 2 vemos que BP y PP son iguales y además son la mitad de DP este. Así lo ponemos y sustituimos DP haciendo la operación BP y PP son igual a T menos 2 entre 4. El resultado lo ponemos con la segunda opción y borramos. Ya tenemos los dos casos de T igual a par. Continuamos con los no. también también si le restamos 1 a DN y lo dividimos entre 2 resulta BN de esta manera sustituyendo DN y desarrollando se establece se establece que BN es igual a T menos 3 entre 4. La fórmula la llevamos al caso 3 y retiramos lo del proceso. para determinar para determinar PN es igual que acá le sumamos 1 a BN sustituimos BN y tras hacer las operaciones tenemos tenemos que PN es igual a T más 1 sobre 4. El resultado lo ponemos en esta opción y borramos los desarrollos. Por último esta condición es similar a la segunda. Tanto BN y PN son la mitad de DN aquí lo tenemos y sustituimos DN para obtener que BN y PN son igual a T menos 1 sobre 4. Quitamos estas fórmulas el valor lo ponemos aquí abajo y limpiamos y con esto concluimos las operaciones. Ya podemos quitar las tablas y acercamos los resultados. Para poder terminar hagamos un solo ejemplo. El del polígono T igual a 153. Ordenemos el proceso en pasos y vemos si el número es par o non. En este ejemplo es non. Entonces nos remite a una de estas dos opciones. Como paso dos hay que evaluar la segunda condición. Ver si 153 más 1 sobre 2 es par o non. Aquí lo tenemos da 77 y es non. Tras conocer si es par o non se aplican las fórmulas. Como tenemos non corresponden las de la cuarta opción y sustituimos T en la fórmula y simplemente desarrollamos y de esta forma conocemos que en el polígono de 153 lados hay 38 coronas tanto en la posición base como en punta y ojo ya que tenemos los resultados podemos omitir los subíndices y la verdad quizá nunca lleguemos a desarrollar las coronas del T 153 pero la intención es el control de los polígonos y eso si las fórmulas las usaremos más adelante ojo